Hoy, todas y todos nosotros podemos mirar a los ojos a nuestros hijos para decirles que esta mañana, en la sede de las Naciones Unidas, la mayoría de los miembros de la comunidad internacional ha actuado con determinación para expresar nuestro más profundo compromiso ético, moral, político y jurídico, para que nunca más, nunca más, ningún ser humano y ninguna sociedad sea víctima del sufrimiento indescriptible de las armas nucleares, como nos lo recuerdan todos los días la experiencia de los Iwakushas. A mi hija Inés, la menor de mis seis hijos, le diré en nombre de todos nosotros que a partir de hoy, las armas nucleares están categóricamente prohibidas en el derecho internacional bajo cualquier circunstancia, incluyendo su uso y amenaza de uso, y que esta prohibición hace parte fundamental para su eliminación irreversible, verificable y transparente. Le diré que esta firma está dedicada a todas las personas que han sufrido las inhumanas consejurgencias del uso y los ensayos de las armas nucleares en el pasado y a las futuras generaciones, para que puedan vivir, así como nuestros abuelos, en un mundo libre de la amenaza nuclear. Le diré que los problemas del mundo ya no se resuelven con negociaciones a puerta cerrada o entre unos cuantos. Que este es un tratado de avanzada porque nació de un verdadero diálogo inclusivo, interactivo y cooperativo entre la sociedad civil, los Iwakushas y las víctimas de los ensayos nucleares, las organizaciones internacionales, los parlamentarios, las y los académicos y científicos, líderes espirituales y gobiernos. Por eso, ella debe creer en la fuerza de la convicción de las personas que trabajan por un mundo mejor. A todas esas personas, las que están aquí, las que trabajaron en la negociación de este tratado, les expreso mi agradecimiento en nombre de las futuras generaciones. Reconozco a todos los Estados y líderes que han llevado adelante el liderazgo político e intelectual del movimiento, del impacto humanitario de las armas nucleares y a los proponentes de la resolución 71.258 de la Asamblea General que otorgó el mandato de negociación para este tratado. Austria, Brasil, Irlanda, México, Nigeria y Sudáfrica. Muchas gracias a todos por su tesón. Lamentamos que los países nucleares y aquellos miembros de Alianzas de Seguridad hayan decidido desvincularse de este proceso. En desarme nuclear, la inacción no es una opción. El mantenimiento del estatus quo solo lleva a una situación cada vez más peligrosa de seguridad internacional y a la humanidad hacia la aniquilación. Sabemos que es falsa la premisa de que la seguridad surge de la fuerza de las armas. Por ello, ahora les exhorto vehementemente a dar pasos concretos para dar vida al imperativo humano, político y jurídico del desarme nuclear establecido desde 1946 con la primera resolución aprobada por la Asamblea General reforzado por el artículo 6º del Tratado de No Proliferación Nuclear por la Corte Internacional de Justicia y ahora por el Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares. Hoy iniciamos una cuenta regresiva para que en el año 2045 cuando se marque un siglo desde el estallido de la primera arma atómica hayamos acabado con el más aborrecible legado del siglo XX 28 años nos separan de esas fechas y hemos de apretar el paso. El tiempo apremia. La coyuntura actual nos demanda actuar con urgencia. La humanidad espera impaciente. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos